En Montoneras creció La patria fue a defender Era Facundo Quiroga Peleando en su rioca Que lo vio nacer Era Facundo Quiroga Peleando en su rioca Que lo vio nacer Con sus jinetes guapió En los llanos sin cuartel Lanciando a quien le saliera El tigre seguía Luchando con fe Lanciando a quien le saliera El tigre seguía Luchando con fe Vayan callacó el final Se lo llevó sin saber Pero Quiroga quedó Candente en la historia Fuerza y valor Pero Quiroga quedó Candente en la historia Fuerza y valor Vamos con la otra Taguaraz hizo sentir Luego vino Ciudadela Su terrible lanza Venció a la Madrid Luego vino Ciudadela Su terrible lanza Venció a la Madrid Era la unión Era la unión su deber No lo pudo realizar El Capitán Santos Pérez Que un tiro certero Lo vino a matar El Capitán Santos Pérez El Capitán Santos Pérez Que un tiro certero Lo vino a matar Vayan callacó el final Se lo llevó sin saber Pero Quiroga quedó Candente en la historia Fuerza y valor Pero Quiroga quedó Candente en la historia Fuerza y valor